Oye, vamos con Andrea Legarreta. Andrea Legarreta se fue de viaje, eh, oye, que agarró un chorro de vacaciones, fueron como dos semanas, ¿no? Todos sus compañeros agarraron una, y ella agarró dos. Pues ya ves que ahora sí se va a poder agarrar, pero bueno, esta es una empresa privada, pero la gente que trabaja en el gobierno ya va a poder tener como dos semanas, ¿no? Ah, sí. Sí, aumentaron. Aumentó nuestro cabecita de algodón la tarifa de vacaciones los días. Oye, pues le preguntaron a Andrea que qué onda, que cómo es que se había ido de vacaciones con una persona de la que se está separando, ¿no? Aparentemente. ¿Cómo se te ocurre, Andrea Legarreta? ¿Estás demente o qué te pasa? Le dijeron a Andrea. Y entonces ella dice la verdad muy bien, muy felices, es lo que más amo hacer, viajar. Es idéntico viajar con tu expareja, dice, la gente afuera es la que ha querido ver las cosas desde otro lugar. Nosotros en el amor está la unión, comunicación y familia. Es lo que hemos venido defendiendo desde siempre y la verdad es que ahí está la complicidad. Continuó y dijo, no he sentido una gran diferencia tampoco. Para esta famosa le parece triste que esta situación cause asombro y se espera que siempre haya agresión. Esta sorpresa es un sector de la sociedad de ver que hay una buena relación que es real y lo que estás diciendo. Nos estamos separando como pareja, pero no como familia. Con respeto, con amor. La realidad, el que no la pueden ver o no la pueden ni siquiera imaginar, hablan de una triste realidad de una parte grande de la sociedad. En violencia, en gritos, en demandas, en malos tratos, en ofensas, en una batalla, en pleitos. Pero existe una buena relación y ojalá dejara de ser una sorpresa para muchos. Que las personas empezáramos a tratarnos como seres humanos, agregó. Es una pena que a la gente le sorprenda que diga que esto es un teatro ridículo. A estas alturas, ya si piensan, entienden, comprenden o no comprenden, les quita o no el sueño, ese no es mi asunto. Hay asuntos verdaderamente importantes y fuertes. Fue lo que dijo Andrea Legarreta. Yo le diría, Andrea, que me parece... Yo le diría, Andrea, Andrea, lo pudiste decir con dos palabras. Nos fuimos de vacaciones y la queso. Y la queso. No, yo lo que le diría, Andrea, es que no es que la gente quiera, o sea, me parece que ahora sí que defendiendo un poco también las opiniones en redes sociales, yo no siento que el público, más bien, lo que pasa es que, además de que es algo nuevo, si, si te están anunciando una separación... Pues que nos cumplan, que nos cumplan, que haya golpes, que haya... No, Jesús, espérame, déjame, déjame terminar mi idea. Que si te están anunciando una separación, pues es lo que tú crees que va a pasar, que la pareja en cuestión no va a aparecer públicamente juntos durante un tiempo, razonable. Como dijo Rebeca Jones, pues nos separamos para no volvernos a ver. Para no vernos. Claro. Exactamente. Entonces, cuando tú ves a la pareja que dices, ok, ellos se están separando, pero se siguen viendo, porque, a ver, viajar con alguien es un rollo, son dos semanas de verlo casi 24-7 a la persona, no duermen en el mismo cuarto, supongo, pero entonces se ven en todo el tiempo, ¿no? En todas las cosas que hicieron, se veía que iban a tal atracción, ahí van juntos, va para acá. Entonces, es lo que nos sorprende, no es que, o sea, tampoco le estamos exigiendo, ódiense, no, 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 pero Andrea se pone muy a la defensiva, ¿no? Y es como de, es que la violencia, no entienden que el amor, espérate, espérate, esto no está tan así. Si ustedes hacen público una relación, si ustedes además durante décadas ganaron millones de pesos por esa relación, porque esa relación les era muy redituable artísticamente hablando, ¿no? Y luego hacen pública una separación, lo mínimo que tú esperas es que el público también opine. Es lógico, ¿no? Porque además tú les abriste la puerta. Desde que se casaron. Exactamente. ¿Cuándo, dónde le pidió, dónde le pidió que se, que se casaran? En hoy. En el teatro. Ah, en el teatro. En el teatro frente a mil quinientas personas. Y frente a cámaras de televisión. Esas miles de personas tienen derecho a saber qué fue de sus vidas, no nada más lo bonito. Es que este es el asunto, a los famosos, los famosos cuando están muy enamorados y cuando están muy felices, quieren abrir todas las puertas de su casa y cuentan cuántas veces tienen el sin distancia y cuentan todo. Cuentan todo. Y ya llega el momento cuando ya se van a separar. Ah, no, ahora sí, creo que se meten metiches, ustedes no tienen nada que opinar. Congruencia, congruencia, ¿no? Si abres la puerta, la gente se va a meter y ustedes la abrieron de par en par. Bueno, pues ahora ya entrados en gastos, ya que andan viajando y todo, pues que moneticen, la palabra de moda, que moneticen. Dale. Un viaje con los, de viaje, ¿cómo es la de viaje con los Rubín? Ajá. La garreta. Imagínate cómo es viajar con tu ex, estaría padre. Con los divorciados. Con la pareja de divorciados viajando, nunca se ha visto. Sí, porque, a ver, por ejemplo, creo que una vez este, Daniel Bisoño contó que cuando se iban de viaje a Disney, cuando él era novio de Andy Escalona, iban Magda Rodríguez y el ex marido, ¿ok? Ya como, como ex esposos. Como ex pareja. Pero bueno, Andrea Escalona ya tenía veintitantos años, ya se habían divorciado desde hace veintitantos años. Ajá. Ahí no había herida, ya, ya todo. No, aquí sí sería interesante ver cómo se viaja con alguien que se acaba de divorciar hace meses. Exactamente. A ver qué sucede. ¿Cuál es el trato? ¿Cuál de los dos está un poco todavía resistiéndose a la separación, no? Ajá. Es que, perdón, pero sí es, es peculiar y sí dan ganas de saber más. O vamos a fingir que no. O vamos a a volvernos de doble moral y vamos a decir aquí en un programa de chismes que no nos interesa el chisme. No, sí nos interesa. Y ni modo. ¿Crees que ventaneando trae campaña contra Olivia Collins? Dice nuestra encuesta de hoy, más de mil quinientos votos, el ochenta y tres por ciento dice contundentemente que sí. El diecisiete por ciento dice que no, que es como una cosa ahí al aire, como circunstancial. Ok. Que todavía no hablamos del tema y hay gente que nos está mentando la madre. Qué bueno, qué bueno. Aquí hay democracia y libertad de expresión. Y gratis, pues, hasta apuñaladas. Besitos, chicos, bellos, dice Marilú. Muchas gracias, Marilú. Que no le des ideas a la, a la garreta Rubín, dice Mercedes. Pero ¿por qué no? Pues como dijo Shakira, las mujeres de hoy factura. Exactamente, ¿por qué no monetizar? Si todos monetizamos hablando de ellos. Y ellos no. Pues que ellos monetizan hablando de sí mismos. Claro. No, muy buena idea, Jesús, muy buena idea, muy buena idea. Es como, sí. Te pongo una estrellita como en el Tinder. ¿Qué no? Yo ni loca convivo con un ex, dice la princesa sucia. Ay, princesa, mejor no digas nada, porque luego cae más pronto un hablador que un cojo. Pues sí, y además, o sea, nadie está diciendo agárrense de las greñas, pelense cada, eh, por las chamacas, este, díganse cosas espantosas, sean Alfredo Adame dos, nadie está diciendo eso. Solo nos está sorprendiendo que se van de vacaciones juntos en medio de un divorcio. Solamente es eso, ¿no? No, 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 no está tan rebuscado entender también la otra parte. O sea, Andrea, siento que Andrea se cierra tanto que no ve la parte de la audiencia que que dice, ah, mira, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, como que está muy a la defensiva. Ajá. Cincientos cuarenta y siete likes y más de tres mil quinientos conectados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Denle, denle. Necesitamos, necesitamos ese cariño traducido en likes, gente farandulera de este día. Quinientos cincuenta y uno, ya subió. Vamos con los me gusta y vamos. ¡Vamos conmigo!